de las inundaciones en quebró de Mariato. Vamos con Esther Rodríguez que nos amplía esta información hasta la provincia de Veraguas. Esther, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, y es que acá en la provincia de Veraguas son alrededor de once familias que se mantienen en un albergue que ha sido habilitado en la escuela primaria Loma de Quebro. Luego que el pasado martes el río de esta comunidad se saliera de su cauce y estas familias tuvieron que ser evacuadas por seguridad. Y es que a este sector se trasladó un equipo del Ministerio de Salud y la Caja de Seguros Sociales a realizar una gira médica integral para brindar la atención médica en vacunación y también la aplicación de pruebas rápidas de la COVID-19, ya que hay menores de edad que tienen sintomatología asociada a la COVID. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha informado que los menores tienen frío producto de las lluvias que han caído durante los últimos días. Estas once familias son aproximadamente cincuenta y seis personas que se mantienen en este albergue y alrededor de veintiséis menores de edad. Hay que destacar que también... La provincia de Veraguas, hablando acerca de las familias, alrededor de once familias que han quedado varadas producto de la crecida de este río Ester, informando lo que acontece en Veraguas. Gracias Ester por toda la información. Gracias.